Producciones Chollita Amor No te vayas amor, por favor te lo pido Que te quede el sabor, no seas malo conmigo Amor te alejas, ya voy a morir, amor te alejas, ya voy a morir Amor te alejas, ya voy a morir, amor te alejas, ya voy a morir Cuando tú regreses, no estoy aquí, anda en mi tumba, volando por ti Para ti chiquitita, cuando tú regreses, ya no estoy aquí, ya estoy en mi casa Amor No te aprendes amor, porque yo no soy viejo Si te alejas, ya voy a morir, amor te alejas, ya voy a morir Cuando tú regreses, no estoy aquí, anda en mi tumba, volando por ti Chiquito, mi hermosa Hay un saludo para Sheila Velázquez Y todo para ti, canchita Hay un saludo para la familia Chajal Producción Chiquito, mi hermosa Amor No te vayas, amor Por favor te lo pido Que te quede el sabor No se esparen conmigo Amor Amor Te alejas, ya voy a morir Cuando tú regreses, no estoy aquí, anda en mi tumba, volando por ti Amor Te alejas, ya voy a morir Amor Te alejas, ya voy a morir Cuando tú regreses, no estoy aquí, anda en mi tumba, volando por ti ¡Gracias! 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 Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Que te quedes, amor No se esmalen conmigo Amor, te alejas, yo voy a morir Amor, te alejas, yo voy a morir Pero tú regreses De no estar aquí Ahora me tumba, pero no por ti Amor, te alejas, yo voy a morir Amor, te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses De no estar aquí Ahora me tumba, pero no por ti Es que se va para ti, chiquitita Música 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 ¡Hey! Aunque seguimos, seguimos con más Arriba mi gente linda De las docenas de la escuela El único que sé Que si cualquiera se quede en la mira Dígale que ya me quede llenando Vuelve en la vacuna De que yo quede en la vida Porque sigue, sigue, sigue Vuelve en la vacuna Para que vengan a bailar con su pareja Estilo de la familia musical ¡Nos va a complacer! ¡Viene! Producciones Chujito A noche en un sueño Tú me diste un beso A que, a que, a que le gusta eso A que, a que, a que le gusta eso A veces tú y yo no lo pongo presión A que, a que, a que le gusta eso A que, a que, a que le gusta eso Mejor que el pan ¿A que, a que, a que, a que le gusta eso? A que, a que, a que le gusta eso A que, a que, a que le gusta eso Voy a Califón y en pronto regreso En pronto regreso Te doy mi beso A que, a que, a que le gusta eso A que, a que, a que le gusta eso A noche en un sueño Tú me diste un beso A noche en un sueño Tú me diste un beso A que, a que, a que le gusta eso A que, a que, a que le gusta eso Me beso tú y yo no lo pongo presión Me beso tú y yo no lo pongo presión A que, a que, a que le gusta eso A que, a que, a que le gusta eso Mejor que el pan Mejor que el pan Más de aquí y yo que eso Mejor que el pan Más de aquí y yo que eso A que, a que, a que le gusta eso A que, a que, a que le gusta eso Voy a Califón y en pronto regreso Y pronto regreso Te doy mi beso A que, a que, a que le gusta eso A que, a que, a que le gusta eso El que sigue, 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 sigue Producciones Choyita Lo que sigue bailando, sigue bailando en esta noche Lo que seguimos complaciendo con más Unta música Para toda la gente de acá del Río Blanco Para todos los amigos de la Azucena A la gente de la ZKK Gracias a estar acá en esta noche Para complacer Tomás, te quise Bien, viene